Es un alto simbólico, donde vamos a estar repartiendo el lazo, que es el color naranja que representa la lucha, ¿verdad? También vamos a estar entregando dípticos, trípticos, todo para sensibilizar y para no dejar pasar una fecha tan importante que es para nosotras las mujeres especialmente. ¿Pero nos van a recorrer las dependencias en un sitio? Primero vamos a quedarnos acá afuera a la gente que está pasando y después entramos a ponernos los lazos a los funcionarios. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad, de esta serie de concientizaciones? Y seguir concientizando y sensibilizando a la ciudadanía. También vamos a seguir repartiendo para que la gente sepa dónde acudir en caso de violencia. Y le instamos, le instamos a las mujeres que no tengan miedo, que no están solas, que denuncien. Y a las mujeres que todavía no se están dando cuenta, porque hay muchas mujeres que normalizan que la violencia, los celos no es algo normal. Entonces que se animen o que salgan de esa relación tóxica o de esa situación. Porque ahora lo que más nos están haciendo con su trabajo en mi secretaría es la violencia laboral. Porque las mujeres se están dando cuenta que están sufriendo violencia en su trabajo. ¿Qué tipo de violencia a qué nos referimos cuando hablamos de eso? En violencia laboral es cuando ya sea su compañero o en su entorno donde está trabajando, le acosa, le amenaza. Entonces eso se tiene que denunciar. ¿Ustedes reciben este tipo de denuncias en la oficina? Hacemos acompañamiento y lo que estoy más realizando es el acompañamiento y le estoy guiando a esas mujeres que necesitan. ¿Cuáles son los unos factores que incluyen para que se produzcan los hechos de violencia más a las mujeres? Y bueno, la violencia siempre comienza con el machismo, que muchos todavía no están queriendo reconocer y quieren tener a la mujer bajo su dirección, digamos. Y está el que es el que más me preocupa, aparte de lo físico, que es lo que es el rastro, el psicológico y lo que es la parte económica. Por eso desde la Secretaría de la Mujer nosotros siempre estamos apoyando al empoderamiento de la mujer. ¿Cuál es el objetivo siempre también de este tipo de empoderamientos, que la mujer dependa de sí misma para de repente tener una evolución económica? Claro, porque hay muchas que tienen, dicen, no puedo dejarle a mi marido, a mi pareja, porque yo dependo de ellos económicamente y tengo hijos. Entonces las mujeres tienen que ser independientes económicamente, ya sea aunque estén sufriendo violencia o no. Las mujeres tienen que tener su plata para poder gastar, ya sea en el hogar o en ellas mismas. En ese sentido mencionabas que siempre impulsan los proyectos para lograr esto. ¿Cuántos son los proyectos actualmente que ya han realizado la Secretaría para que las mujeres tengan este incentivo? Bueno, desde el año pasado iniciamos con la Feria Navideña para impulsar el empoderamiento económico de la mujer, ¿verdad? Este año vamos a hacer la segunda edición. El año pasado fue un éxito con más de 80 feriantes y después ya comenzamos con los cursos, talleres y fue todo un éxito. También las ferias, también lo que eran las ferias solamente de emprendedoras o artesanales, ahora ustedes sumoyan también la parte de gastronomía. Esto es conjuntamente con la CED que solemos hacer los viernes y las fechas importantes. Y también se unen las demás asociaciones como Empoderarte, como la CED de las artesanas del Guairá y los independientes. Siempre haciendo actividades para primero tener un ingreso económico y después tener un empoderamiento. Claro, en lo que es la parte de violencia, la Secretaría de la Mujer vino haciendo un trabajo silencioso y minucioso porque de repente hay maridos que no quieren darle permiso a las mujeres para que se capaciten. Entonces yo comencé a realizar este año un trabajo más silencioso, pero instando a las mujeres dónde pueden realizar, cómo empoderarse y también tratando de ayudarle en todo lo posible a estas mujeres.